Tener un elenco con caras desconocidas era otra de las exigencias del director, pues no quería famosos ni protagonistas que resaltaran en esta cinta. Así que audicionaron cerca de 2.000 chicos en un periodo de 6 meses, pues buscaba que se parecieran a los verdaderos. Al final, el elenco quedó conformado por actores uruguayos y argentinos, que cabe mencionar, para la gran mayoría de ellos, este es su debut en la actuación. La suciedad de la nieve es la última película de Netflix que está causando revuelo porque, honestamente, es imposible quedarte indiferente ante tremendo suceso como el que vivieron los supervivientes de los Andes. Sobre todo porque es una historia contada a través de sus ojos. Pero la cinta en sí no es lo único que está dando de qué hablar porque sus protagonistas también están robando reflectores. Así que en este video te contaré quiénes son los guapos protagonistas de la sociedad de la nieve que están rompiendo corazones. Carlitos Páez es interpretado por Felipe González Otaño, quien es originario de Buenos Aires, Argentina. Nació el 12 de octubre de 1999 y tiene 23 años. La suciedad de la nieve es apenas su segunda película. La primera fue El cazador, aunque también participó en la serie Vía. Actualmente estudia también en la Universidad de Buenos Aires, diseño de imagen y sonido. Algo super interesante de Felipe es que viene de una familia de jugadores de rugby. Su abuelo es Aitor Otaño, quien por cosas del destino llegó a jugar en jaguares con el mismísimo Canessa. El actor confesó que Roberto recordaba perfectamente a su abuelo y hasta le contó algunas anécdotas que compartieron. Agustín de la Corte, el encargado de darle vida a Tintín, nació el 11 de septiembre de 1997 en Paysandú, Uruguay. Hoy en día tiene 26 años. Y a diferencia de los demás, él no era actor. De hecho, tiene muchísimo más en común con el personaje que interpreta porque es un ex jugador de rugby. E incluso llegó a jugar para la Copa Mundial de Rugby en el año 2019, así que la sociedad de la nieve fue su debut como actor. Sin embargo, aunque este fue su primer papel, se comprometió muchísimo con él y bajó alrededor de 27 kilos para meterse en la piel de Tintín. Y según los rumores, Agustín está saliendo con Paula Valdini, la actriz que interpreta a Liliana en La Sociedad de la Nieve. Gustavo Servino es interpretado por Tomás Wolf, un actor nacido en Argentina que hace su debut con esta película. Y es que antes estaba más enfocado en la música, de hecho, tiene un grupo llamado Remiseria Temperly junto a Trinidad Bianchette. Y un dato curioso sobre su personaje es que vapodaban el orejas, así que por esa razón Tomás tuvo que llevar orejas falsas durante toda la filmación. Andy Proust, interpreta a Roy Harley, es de nacionalidad argentina y esta es su tercera película. Anteriormente hizo Camila saldrá de noche y también Alemania. Diego de Gessy en la película es Marcelo Pérez del Castillo, quien era el capitán del equipo y también de la montaña, pues digamos que fue quien llevó la batuta los primeros días del accidente. Diego nació en 1991, así que tiene 33 años. Diego ha hecho mucho teatro participando en obras como La Princesa Rusa, Juegos de Amor y Guerra, Las Multitudes, entre otras. En cine trabajó en cintas como Mirada Invisible y María y el Araña, que de hecho justo por esta cinta, en 2014 ganó el premio Cóndor de Plata como revelación masculina. Pancho Delgado fue interpretado por Valentino Alonso, un actor originario de Buenos Aires, Argentina, que actualmente tiene 30 años. Valentino estudió actuación en la Universidad Nacional de las Artes, ha hecho varias obras de teatro como El Cardenal y Paso de los Libres. De hecho, compone música para teatro y a la fecha ha realizado cuatro volúmenes. Y en términos de cine, La Sociedad de la Nieve es su segunda película. La primera fue Los Paseos. Rafael Federman, quien le dio vida a Eduardo Strauch, es de nacionalidad argentina, ha hecho varias películas. Debutó en el 2014 con dos disparos, de ahí le siguió Sinfonía para Ana, Princesita, Matadero y Los Sonámbulos. Así que, como verán, Del Caz es también uno de los que cuenta con más carrera. Esteban Cucurixa, quien interpreta Adolfo Fito Strauch, nació el 19 de marzo de 1991 en Lanus, Buenos Aires. Hoy en día tiene 32 años. Estudió actuación en la Universidad Nacional de las Artes en Argentina y antes de La Sociedad de la Nieve hizo dos películas más, La Consagración de la Nada y Betty Boo. Agustín Berruti, quien representa a Bubi François, es originario de Uruguay y este es su debut como actor. Y primer contacto con el mundo artístico también, ya que antes de esto se dedicaba totalmente al campo. De hecho, Agustín confesó que se identifica muchísimo con su personaje porque, al igual que Bobby, quien también vive en el campo, es más tímido, reservado y le cuesta integrarse. Álvaro Mangino fue interpretado por Juan Caruso, quien nació en Argentina y actualmente tiene 22 años. Su debut como actor lo realizó en el 2019 en un corto titulado El Poder. Posteriormente participó en la serie Melody, así que La Sociedad de la Nieve es su primera película como tal. Y para caracterizarse como su personaje, reveló que le tomaba cerca de una hora a los maquilladores poder obtener ese aspecto quemado y fatigado, y también por la cuestión del cabello se llevaban algo de tiempo con él, ya que él lo tiene ondulado y Álvaro Lazio. Juan contó algo súper interesante en su cuenta de Instagram sobre cómo es que Álvaro logró sobrevivir. Y es que antes de viajar a Chile, Álvaro y su novia intercambiaron cadenitas, que es el collar de crucifijo que ves en la cinta. A esta cruz, Álvaro le hablaba todas las noches, pues estaba seguro que de alguna manera ella podía escucharlo y no se equivocaba, pues mientras Margarita, su novia, se encontraba en Uruguay, ella estaba segurísima que él seguía con vida y algún día volvería. Ambos se aferraron tanto a esa idea y a esa cadenita que aún conservan, que bueno, lo demás es historia. Hoy en día llevan 50 años de casados y tienen una gran familia. Sin duda, una historia digna de película. Agustín Pardella, quien interpreta a Nando, nació el 12 de enero de 1994 en Buenos Aires, Argentina. Actualmente tiene 30 años y de todos creo que es el que más carrera tiene. Su debut como actor lo hizo a los 17 en la cinta Un Amor. De ahí les siguió Una novia sin sexo, producción por la que obtuvo una nominación a Mejor Actor Revelación en los premios Cóndor de Plata. También participó en Piramar, Los Olvidados y Ámbar. En teatro hizo Los Enanos y Rey Lear y años atrás también llegó a tener una faceta de músico. De hecho, en YouTube podrán encontrar algunas de sus canciones. Y su novia es la también actriz argentina Victoria Moret, a quien tal vez ubiques por haber interpretado a Vico en Rebel The Way. Y al igual que a Matías, a Agustín también le gustan mayores ya que Victoria le lleva como 12 años también. Matías Recal, quien le dio vida a Roberto Canesa, nació el 14 de septiembre de 2001 en Buenos Aires, Argentina. Y con 22 años es uno de los más jóvenes del cast. Su debut como actor lo hizo a los 17 años en Apache, la vida de Carlos Tevez, donde interpretó a Danilo, el mejor amigo del futbolista. Esta serie es original de Netflix, así que pueden encontrarla también en la plataforma. En televisión hizo la telenovela Argentina, Tierra de Amor y Venganza y Planners, una serie de Star Plus. Mientras que en el cine debutó con Ciegos en 2019 y cabe mencionar que por su trabajo en La Sociedad de la Nieve, obtuvo una nominación nada más y nada menos que a los premios Goya como actor revelación que se llevarán a cabo este febrero. De hecho, Bayona, el director de la película, compartió en Twitter que Matías se unió a este proyecto en un momento sumamente difícil tras una pérdida personal importante y no paró de elogiar su resiliencia y el gran trabajo que hizo. Y pasando a otros temas. Lo siento chicas, pero el corazón de Matías ya está ocupado. Su novia es la también actriz argentina Malena Sánchez White, quien para mi sorpresa le lleva 10 años. Así que ya se imaginarán todos los comentarios que están rondando en redes que hasta lo están comparando con el caso de Aaron Taylor Johnson y su esposa Sam. Aunque esos dos en realidad se llevan 24 años. Rocco Posca, quien representa a Ramón Moncho Sabella en la cinta, nació en el año 2000, tiene 23 años y es hijo del famoso actor argentino Fabio Posca. Aunque desde muy pequeño estudió actuación, su carrera hasta este momento había estado mucho más enfocada en la música, ya que él es cantante y compositor de rock alternativo. A la fecha ha lanzado cuatro álbumes y el primero de ellos fue en el 2017. Entre sus sencillos más populares destacan 5.008 veces y Arcoiris. La suciedad de la nieve fue su segundo trabajo como actor para el que cabe mencionar bajó 12 kilos durante el robaje. La primera película que hizo fue Bigly en el año 2021, aunque su debut como tal lo realizó en Gato Negro, donde hizo un pequeño papel. Simón Jempe, quien interpreta al fallecido José Luis Cochinciarte, nació el 26 de mayo de 1998 y actualmente tiene 25 años. La suciedad de la nieve es su segunda película. La primera fue Los dos papas, donde tuvo un papel muy pequeño. Sin embargo, tiene más experiencia en la televisión. Su debut como actor lo realizó en la serie de Netflix Go, Vive a tu manera, donde interpretó a Fede, que era su papel más conocido hasta el día de hoy. De ahí le siguieron otras series como Entrelazados, de Disney Plus y Los protectores. En Subo Grinsing, Roldán se ha convertido en el hombre del momento y el crush de muchos. No sé si es su aspecto misterioso o el tremendo parecido que se carga con Adam Driver, pero este chico está levantando muchísimos suspiros. En Subo fue el encargado de interpretar a Noma. Actualmente tiene 30 años y nació en Montevideo, Uruguay el 22 de marzo de 1993. Desde pequeño supo que quería dedicarse a la actuación, así que para prepararse estudió artes escénicas en la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático Margarita Shirku. Seguramente no lo habías visto antes porque se ha dedicado a hacer más teatro, que fue donde inició su carrera y luego de varios años es que dio el brinco al cine, pero ha hecho películas más del tipo independiente como La Noche de 12 Años, 9, donde jugó el rol de un futbolista profesional, que de hecho ese fue su primer protagónico, y recientemente hizo también un corto titulado Noctilucas, y para la suciedad de la nieve, que fue su último trabajo, adelgazó cerca de 20 kilos. En la televisión participó también en series como Porn y Helado, Lozy, El Espía Arrepentido y El Presidente. Y como podemos ver en su cuenta de Instagram, sus pasatiempos favoritos son la fotografía y la pintura. Cuéntame en los comentarios quién de todos estos talentosos chicos es tu nuevo favorito. Por aquí abajo te dejamos todas nuestras redes sociales, mi nombre es Mariana, nos vemos en el próximo Popcorn News. ¡Gracias!